El mar en calma Después de más de dos años sin publicar material inédito, Izzal lanza La Buena Sombra, un single que supone su primer trabajo desde autoterapia. La canción transmite el sencillo mensaje de que cualquier experiencia negativa aporta algo positivo. La letra y la melodía son un himno al optimismo y a ver el lado bueno de las cosas, algo tan necesario en estos momentos difíciles. El proceso de grabación se realizó desde los domicilios de cada componente del grupo en esta cuarentena. Además, el vídeo cuenta con la colaboración de la artista Rebeca Anlitchi, que ha unido su talento al servicio del proyecto audiovisual con animaciones coloristas. La Buena Sombra se publica este viernes 17 de abril, fecha en la que Izzal tendría que haber celebrado la primera de sus dos noches en el Wizzing Center de Madrid como fin de gira. Estos conciertos, junto a los de Bilbao, Murcia y Valencia, formaban parte del tour el final del viaje y fueron aplazados por la situación actual de pandemia.